Es de 14 quilates, pesadota, gruesota, pulitos, miren estos corazoncitos muy hermosos Una C es lisa y la otra C es con zirconia, pues esta es bastante, bastante gruesa Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video Corriendo yo vine porque mis bonitas me andan preguntando, oye, ¿qué le voy a regalar a mi mamá? Pues corriendo voy a subir también este video porque estamos en la joyería Donde venden el oro más económico, de excelente calidad Venden oro importado, venden anillos, venden broquelitos, que tu mamá se portó bien Mira, tienen unas cadenas de, no me acuerdo qué marca, pero son originales ¿Cómo se llama la marca? Vancliff, Vancliff, siempre se me olvida, pero están súper bonitas Miren qué cosa tan hermosa para que tu mamá te quiera cada día más Quede súper bien este 10 de mayo Y bueno, ya saben que todos los datos de joyería Infinity se los voy a dejar abajo en la cajita de información Solamente le tienen que dar a los puntitos suspensivos que dicen más Ellos son activos por todas las redes sociales, los links se los dejo acá abajito Pero si tú es la primera vez que ves uno de mis videos o si todavía no conoces joyería Infinity Te voy a enseñar dónde está desde afuera para que cuando vengas no te pierdas, no te confundas No te jalen a otro lado, no te confundas de centro joyero porque joyería Infinity solo hay una Vámonos para afuera Mis bonitas, joyería Infinity está en una de las calles más bonitas del centro Es Madero, sí, 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 donde están todos los centros joyeros Donde vienen a surtir para los negocios, donde vienen a comprar para regalitos Para que no te vayas a comprar carísimo Aquí está el centro joyero en Madero número 54 Ojo, no te confundas, es Madero 54 Y bueno, mis niñas, aquí justo abajo de la MA de Madero te vas a meter porque como puedes ver Esta plaza tiene diferentes entradas, pero tú vas a decir ¿Dónde está la MA que dijo Michelle? Ah, bueno, pues aquí es donde te vas a meter Nos metemos derechito y tú vas a ver que hay varias joyerías Ahí venden plata Lo que vamos a buscar es este letrero hermoso que dice joyería Infinity El local es el número 20, vean qué cosa tan bonita Todo lo de joyería Infinity es hermoso hasta su publicidad, hasta sus letreros Y bueno, mis niñas, ahora sí agárrense y vamos a empezar Mis bonitas, vamos a empezar de este lado porque aparte de todo el oro que venden Aquí también venden oro laminado y rodeo Acuérdense que el rodeo es el que es así como color plata Que es de excelente calidad Aquí no que es acero, no, 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 es rodeo, muy, muy buena calidad Y bueno, vamos a empezar de este lado Tú lo que puedes hacer para hacer tus pedidos si eres de otra parte de la República Es hacer capturita de pantalla de los productos Que tú vean esto, se me hace precioso De muchos colores, muy bonito Miren este de acá Es una rosa azul, toda hermosa De este lado podemos ver que venden una cantidad increíble de cadenas Todo esto es oro laminado de excelente calidad Garantizado, miren Yo no les miento Aquí esta pulserita que traigo, déjenme alejo para que puedan verlo a contraluz Miren, esta del infinito es de aquí O sea, es una pulsera super infinity, ¿no? Porque es del color de toda su publicidad Y es infinity Tengo con ella como 5 años Ignoren las demás, son de plastiquita Ya saben que como yo todo pierdo Procuro no comprar nada caro Pero esta infinity Tiene conmigo como 6 años más o menos Quien me sigue desde hace tiempo Bueno, ya saben que yo grabo aquí desde hace mucho, mucho, mucho Esta es de Rodio Y bueno, tal vez los eslabones Sí, tal vez están un poquito feos Pero para 5 años Yo la verdad nunca la he limpiado Y no es como que sea tan cuidadosa con mis cosas De verdad Valen bastante, bastante la pena Toda la mercancía que hay aquí en joyera infinity Miren, este es como un tipo corbatero muy hermoso Al rosario de este lado Vean, esta también doble Ustedes pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran Porque vean, este parece hasta unos chicharitos Pero es súper bonita Muchas cosas bonitas Vean, los aretotes Hasta la marcota Ya había ahí los valenciaga Símbolos chinos Que también ese tipo de aretitos Y de accesorios están muy de moda Que el Chanel número 5 Este arete yo también lo tuve Y lamentablemente lo perdí Se me cayó, no me fijé dónde Y luego me pongo uno y uno Solamente para aprovechar que traigo el 5 ahí Para el caballero guapo Que huele rico Que le gusta vestirse bien También hay muchas pulseras De este lado Vean el conejito Oh, qué cosa más hermosa Qué cosa más bonita Miren, es que hay muchas, muchas cosas bonitas aquí Acuérdense que lo que están viendo ahorita Es oro laminado Oro laminado Y todo lo que es plata Como todos estos anillos Es rodeo de excelente calidad Yo tengo una pulsera muy parecida a esta negra Pero es toda, toda negra También de aquí De Infinity O sea, si a lo mejor eres como yo Un poco descuidada Que pierdes las cosas Que no sabes cómo cuidarlas Puedes empezar con joyería así de este tipo Que es de oro laminado Por si se te pierde No te va a doler tanto Ya para la fiesta y eso Pues ya agarras tus joyas más caras Tu oro Lo que tú vayas a valorar más Miren, de este lado Vean los muchos joyares Bueno, también estos se ven padrísimos Vean este de acá Mucha, mucha cosa bonita hay aquí Miren los anillos también de piedras naturales Ahorita les voy a enseñar unas pulseritas Que ellos también han manejado siempre Miren esto Ay, esto se ve hermoso De muchos colores Es que ya saben que yo soy de muchas pulseras Y me gustan las pulseras de muchos colores Miren Wow Bueno, pues de este lado es el rodeo Tienen mucha más mercancía Pero esta es la que ahorita les puedo mostrar Que está exhibida Ahora les tengo que dar la súper promoción De el rodeo Y el oro laminado Ustedes vienen Compren cuatro mil pesos Y cuánto creen que van a pagar Solo dos mil Así como lo oyen Ven, surte tu negocio Nadie va a saber Que todo te salió con cincuenta por ciento de descuento Y miren Cosas súper, súper lindas ¿Qué quieres? Puro dije Llévate Puro dije Y hay de todo Miren cuántas cosas bonitas Y bueno mis niñas Ahora sí vamos a empezar Con el oro Porque yo sé que A eso vinieron Ok mis bonitas Bueno Ya sacamos Todo lo que es anillo Y quiero que vean Todo este es anillo De diez kilates Todo, ¿verdad? Y como pueden ver Hay de muchos, muchos anillos Yo no los voy a dar precio De todo Como pueden ver Ya todos los precios Están marcados Desde una pieza Si tú vienes a comprar Y dices Vi el video Con Michelle Salinas Te van a hacer un descuento Del diez por ciento Ah, pero si tú quieres a partir Quieres un descuento más alto A partir de siete mil pesos Te hacen el treinta Así que llévate así surtidito Tu siete mil Y te van a hacer el treinta por ciento De descuento Y bueno Vamos a empezar con estos anillos Yo quiero mostrarles Mi favorito Creo que es este Chiquito de crucecita Este tiene un precio De dos mil ochenta Si vienes por una pieza Te hacen el diez Y a partir de siete mil De cuatro mil pesos Te quedan mil cuatrocientos cincuenta y seis Súper bonito Ah, pero quieres andar a la moda Que lo que todo mundo tiene Todos traen su anillo Rolex Este lo tienen de diferentes medidas ¿Verdad? Sí Este tiene un precio De cuatro mil treinta Y ya con tu descuento Te va a quedar en dos mil ochocientos veintiuno Vean Aquí está con la coronita De oro Acuérdense Todo esto es oro Mis niñas De este lado Aquí encontramos más Ah, vean El de la princesa El anillo de promesa O también puede ser de compromiso ¿No? Este tipo Este me gusta Porque tiene la piedrota grande O totota Y tiene un precio Y tiene un precio Miren No es tan caro Dos mil ochenta pesos Con tu descuento Vas a pagar Mil cuatrocientos cincuenta y seis Vale bastante la pena Mis niñas Para que inician su negocio Para que compren Ustedes de mayoreo Está buenísimo Este es oro blanco Sí ¿El oro blanco es más caro O más económico? No, aquí lo manejamos Al mismo precio Al mismo precio Oh Para que vean Este tiene un precio De dos mil cuatrocientos setenta Con tu descuento Te quedan Mil setecientos veintinueve pesos Y bueno Así pueden ver Hay muchísimos anillos Y vean aquí Wow Estos son anillos de colores Para que combines Con todos tus outfits Y vamos a dar precio De uno grandote Este Para la que le gusta El anillo toscote El anillo grandototote Tiene un precio De dos mil novecientos noventa Y con tu descuento Te queda en Dos mil noventa y tres pesos Y hay de colores Vean Hay azul Que está el rosita Que el moradito Para los quince años Miren Este también Tiene números romanos Así son números romanos A ver Como este De quince años Este está En dos mil ochocientos sesenta Para el regalo De la quinceañera Con tu descuento Te quedan Dos mil pesos Dos mil dos pesos Miren Es que Los precios La verdad Están buenísimos Apenas vino Comprando con Manolo A hacer unas compras Aquí Se metió A otras joyerías Dijo para ver Si es cierto Y que creen Que regresó A comprarse aquí Sus joyas Porque ya está Haciendo negocio También con el oro Miren esta cosita Un detalle También súper lindo Miren esto O sea Algo bien diferente Este me gusta mucho Miren Porque es bastante Bastante grueso Es muy elevado Y tiene muchas circonias Aquí en el centro Estas son circonias ¿Verdad? Están tres mil seiscientos Cuarenta Y con tu descuento Te quedan Dos mil quinientos Pesos Pero hay mucho Mucho anillo Aquí El infinito Creo que el infinito Es un clásico Y pues ya que estamos En joyería infinity Vamos a hacerle honor A su nombre Tres mil doscientos cincuenta Con tu descuento Te queda en Dos mil doscientos Setenta y cinco Pesos Súper Súper Lindos Ok Mis bonitas Vamos a ver De este lado Las ofertas Porque a mis bonitas Les encantan Las ofertas Y aquí Están Los broquelitos De diez kilates Y estos Tienen un descuento ¿Qué creen? No del diez No del treinta Aquí están Con el cincuenta Por ciento De descuento Por ejemplo Este El sol y la luna Ay Dios Su precio Era de mil ochenta Te quedan Quinientos cuarenta Pesos Ya con el descuento No me tengo que llevar Diez No Desde una pieza Ya me dan El cincuenta por ciento De descuento También hay mamitas Que no les gusta mucho Tener El ¿Cómo se llama? El poste Salido Y quieren cuidarse Sus orejitas Y no se los quita Ni para bañarse Esta es una excelente opción Ojo Si tú ves este video Que estamos grabando En mayo Y tú lo ves En octubre En diciembre En julio Y ya no ves Estos aretitos Es porque se acaban Súper rápido Por las ofertas Así que yo te recomiendo Que hagas capturita De pantalla De alguna pieza Que tú quieras Porque ahorita Me tocó ver Una bonita Que decía Es que era un corazón Con colores A los costados Entonces La verdad Es bien difícil Pues tantísima mercancía Que tienen Y aquí Y aquí rola La mercancía Mucho O sea Se acaba la mercancía Muy rápido Así que Mis niñas Hagan capturita De pantalla Que yo quiero Los querubines Miren Que bonitos Querubines Estos están En 615 Ya con tu descuento Te quedan En 307.50 Bueno Si ya hago La cuenta mal Ya ustedes Me castigarán Por aquí Pero vean Hay mucho aretito Esta de la cruz También están Bien bonitos Y les tengo que decir Que no son miniaturas O sea No son de esos Que se te van a perder Y no se van a ver No mis niñas Miren La lele Hay muchos aretitos Este se me hace Como muy elegante También Chiquito Elegante Pero con Con un detalle Bonito Está también En 540 No te tienes Que llevar Los 7.000 pesos Para estas ofertas Te puedes llevar Desde uno Que la marcota Yo quiero Andar buchona El Michael Kors Te queda En 380 pesos 380 Miren Aquí está La viborita Para la vecina Para la tía Que le vas a regalar Porque le tienes Que regalar Llévale este En igual 390 pesos Este de aquí Bueno Y esta es La charola De las ofertas No todos Los broquelitos Tienen 50% De descuento Estos ya Entran en la promoción De a partir De 7.000 Te dan El 30% Y los 7.000 Te puedes llevar Anillo Cadena Dije Dije Lo que tú quieras Para que te hagan El descuento No es como que Muy forzoso Que te tengas Que llevar Puro broquelito ¿Vale? O sea Para tu uso Personal Está genial Quiero hacer juego Con mi anillo Rolex Me voy a llevar Este broquelito Tiene un precio De 450 Y con mi descuento Del 30% Me quedan 315 pesitos Vean Y tras la pura Marcototota Aquí hay también Labios Está La hebillita El corazón Miren El búho Ay Este osito Es muy lindo Y tierno Que cosita Tan bonita Este está En 660 Pero es que Estos broquelitos De oso Son muy grandes Muy hermosos Miren Aquí hay más Elefantito Ay El nudo De la bruja Corazoncitos El Este Que es La La Herradura Pero en colores Estos botoncitos Los he visto mucho Siento que andan Como muy de moda Mira Que el osito Toast Porque a mi me gusta La marca Bueno También aquí puedes Encontrar el osito Toast O la fresita Para las que son Mucha borrucas Que crecimos Con rosita Fresita Esta nos va a encantar También 950 Pero ya saben Que a partir de 7000 Te dan el 30% Nada más quiero uno Pues te dan el 10% De descuento De este lado Nos encontramos Con más broquelitos Hay avioncitos Gatitos Corazones Delfines Lunas Coronitas Miren También estas Sanjudas Que cosas tan lindas Miren este Es como un Como una bola de fuego Le llaman Este si vamos a ver Precio Miren 725 Para la mamá Y ya con su descuento Del 30 Te quedan 507 50% El chanel Para la mamá También que le gusta Andar de marca La virgencita Las estrellitas Miren Las perlitas Que también son Muy muy clásicas Y todas las mamás Necesitamos tener De estas perlitas Y por último Está esta otra Charolita Que también puedes Encontrar aquí Lunitas Ancla Lositotos La corona Miren este corazón Este es como Infladito Este está En 705 Y ya con tu descuento Del 30 Te va a quedar En 493 50 Ah miren Estos Es un Velociraptor Aquí está también En el ancla Delfines Lunas Miren este Este también está Muy bonito Porque cuelga Wow Es que no le encuentro La forma O sea A ver Esos son dobles Esos te quedan Colgando la caliente Ah O sea Es para poner En la parte Arriba De la oreja Sí Uh Dos orificios Guau Por eso No le encontraba La forma Qué bonito Bueno Este doble Está en 640 Pero bueno Ya saben Que le aplican Su descuento Y para las amantes De Kitty También están Los broquelitos De Kitty Vean Qué bonitos Detalles Bueno Acuérdense Que estos broquelitos Se acaban rápido Para que corran A comprar Vean Mis bonitas Qué cosas Más hermosas Nos acaban De sacar Estas son Originales Son marca Monaco Y espero Que podamos Mostrar Lo hermoso De estas pulseras Miren Nada más Qué belleza Bueno Vean El precio Es que Vean 44.750 Obviamente Si te llevas Una Te van a dar El 30% De descuento Y ya te quedaría En 31.325 Es que Está Muy Hermosa Es de 14 Quilates Pesadota Gruesota Es que Quiero que vean Qué hermosura De pulsera Para el caballero Guapo Para la dama Bonita El broche También de este lado Les quería mostrar Que viene Es de seguridad Y aparte Trae sus Perlitas Aquí ¿Cómo se llaman? También circonias ¿Verdad? También son circonias ¿Quieres algo más discreto? Está esta otra También Hermosísima Y esta Tiene un precio De 28.500 Ya con tu 30 Que obviamente Te van a hacer aquí Te quedan 19.950 Muy hermosa Muy hermosa De este lado Está otra Que es también Muy parecida Solo que es Ah no Si son iguales ¿Verdad? Son iguales Acuérdense que Esta es 14 Quilates Vean Esta es más Delgadita Para que a lo mejor Tú tienes una muñeca Delgadita Y quieres Algo más discreto Para tu mamá Que no le gusta Llamar tanto La atención Bueno También esta Está un poco Más delgadita Tiene un precio En etiqueta De 13.680 Ya con tu descuento El 30 Te queda En 9.576 Pesos Pero vean Esta Uno Esta es para las Que les gusta Llamar la atención Miren Que hermosas Esta tiene Piedritas O son cortes No Si son circonias No Ah es diamantado De la misma Pulsera De que se te caen Las piedritas Ok Ya es el acabado Que bonita Acuérdense que Es Mónaco Original 27.250 Pesos Esta pulsera Hermosa Esta si le voy a decir A mi novio Que me la venga A comprar Te queda En 19.075 Pesos Acuérdense que Es Mónaco Original Y esta Esta otra Delgadita También Más finita Más chiquita 14 quilates Y esta Está en 9.360 Ya con tu descuento El 30 Te queda En 6.552 Esta belleza Miren bonitas Ahora les voy a enseñar Algunas cadenas O dijes En este caso Quiero que chequen También Para la reina De la casa Está la corona Esta es de 10 quilates Vean Está súper Súper linda Llena de circonias Tiene un precio De 5.720 Pesos Con esta Con el 30% De descuento Te quedaría En 4.004 Pesos O sea Te baja 1.700 Pesos Wow Súper Súper Esta obviamente No te incluye La cadena Ya tú compras La cadena Que a ti te convenga Que quiere una delgadita Que quiere una más gruesa Bueno Esta ya Depende de tus gustos De este lado Tenemos este otro Que ya les había mostrado En anteriores videos Pero Aquí Yo pedí este Porque les quería enseñar Estos brazaletes Hermosos También Súper Súper Lindos Tiene un precio De 2.470 Pero como vas a venir A comprar de mayoreo A partir de 7.000 pesos Te quedan 1.729 pesos Cada brazalete También Estos siento que se ven Súper elegantes Súper Súper Lindos De este lado Está este Que este es marca Van Cleef Este es marca Van Cleef Ok Para que no se me confundan Este viene Así solamente es La cadenita Ya con su dishe ¿Verdad? Ok Les voy a decir El precio de este Para que vean Que aquí nadie Se les engaña Todo está etiquetado Es que fui y me dieron Otro precio No mis niñas 7.800 pesos O sea que si este Te llevas Desde uno Nada más quiero uno Me va a quedar En 5.460 5.460 pesos Miren Aquí hay en otro color Que quiero hacer Jueguito con los aretes Los aretes Tienen un costo De 5.460 También es oro De 10 kilates Y te quedan En 3.822 pesos Muy Muy hermosos Mi mamá Es una señora Muy elegante Y quiere traer Un eslabón Diferente No quiere traer Lo que todas Sus hermanas O sus vecinas Traen Regálale este Mira Hay eslabones Que vienen con Brillitos Y este Te queda En 13.195 pesos Vale Bastante Bastante La pena Este también Es de marca ¿Verdad? Es Click Me dice También Click Ok Y miren El botega Veneta Porque está de moda Y la mamá Quiere andar de moda Con sus aretotes Este ya viene También así La cadenita Con el dije De la gota Y tiene un precio De 4.680 Ay este no está Nada caro 4.680 Y ya con tu descuento Te quedan 3.276 Los aretes Si son ya más grandes Son como del tamaño El originario El botega Y este Está en 4.680 Es oro De 10 kilates Y con tu descuento Te quedan 3.276 pesos Ahora De este lado Ya tenemos Aquí Las pulseras Más bonitas Que vas a ver En esta temporada Y es que Llegó muchísima Pulsera nueva Vean Quiero que chequen Los eslabones Son diferentes Miren Esta planita También se ve Súper Súper linda El ojito turco Que llegó Para quedarse Hace algunos años Miren Este está bien padre Porque trae Los dijes de ojito Trae El trébol De 4 hojas Un corazoncito Como infladito También Súper bonito Y miren La verdad Es que el precio Está bastante Bastante bien Te llevas Una pulserita Y te llevas Unos aretes Y ya Tienes El super descuento Del 30% De este lado Vean esta otra Entre cada eslabón Tiene unas florecitas También llenas De circonias Preciosas Esta Tiene un costo De 10 mil 10 pesos Ya con tu descuento Te queda En 7 mil pesos Según yo Si verdad 7 mil Miren De este lado Este otro eslabón Precioso También Wow Esta es como La tipo rolex Pero muy gruesa Esta está Bastante Bastante Gruesa Yo sé que van a querer El precio De esta Esta está En 26 mil 910 Esta grueso Tototota Ya con tu descuento Del 30% Te queda En 18 mil 837 Pesos Miren Aquí está Esta otra Miren Esta del infinito Esta también Bastante Bastante Bonita Tiene Mate Brilloso Y con circonias Y vean Esto Creo que cuando Sacaron esta charola Fue la primerita Que vi Esta Súper bonita También como Tipo cubano Pero grueso Totota El precio De esta Por pieza Es de 28 mil 80 Bueno Obviamente Esta ya Entra Con el 30 de descuento Y te queda En 19 mil 656 Pesos ¿Quieres algo Un poquito Más delgado? Esta Esta O esta Otra También Llena De circonias Ay Es que yo Yo las toco Porque digo Ay A ver si me compro Una de estas Hay que juntarle Mi niña Así se puede Júntenle Para tener Sus Cosas Bonitas Sus cosas Lindas Estas Están 20 mil 150 Miren Que bonita Toda Toda Llena De circonias Y ya Con tu descuento El 30 Te queda En 14 mil 105 Pesos Mucha Cosa 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 Bonita Y aquí Acá Hay otra Charola Y esto No se Acaba Hasta que Se Acaba Pero Vean Cuántas Cosas Bonitas Hay aquí Yo sé Que muchas Les van A gustar A ver Esta Esta Tiene También Vean Como Crucesitas Aquí Esta También Bien Bonita De Tres Colores Esta Tiene Un Precio De Aquí Está Vamos A buscarlo 4 mil 680 Miren Esta Está Muy Económica Esta Ya Con tu Descuento Te quedan 3 mil 276 Mira 3 mil Pesos Y le vas A llevar Un regalo A tu Mamá La vas A hacer Muy Muy Feliz El Infinito Ojitos Turcos También Está Muy Linda Que También Las mamás La piden Mucho Tiene Un Precio De 4 mil 160 Ya Con tu Descuento Del 30% Te quedan 2 mil 912 Pesos Pero Miren Que Corazones Que Circulitos Miren Estos Corazoncitos Muy Hermosos También Si Tu Mamá Es Más Conservadora Más Clásica Le Gusta Lo Más Como Se Dice Como No Sencillo Porque Esto No Tiene Nada De Sencillo Sino Que Algo Más Discreto Algo Que No Llame Tanto La Atención Miren Están Estas También Que son De la Misma Marca Que les Había Mostrado En Color Negro Y Esta A ver Aquí Aquí Esta Miren Esta Tiene Un Precio 14 2400 2600 Pesos Ya Con Tu Descuento Del 30% Te Quedan 1820 Pesos Miren Esta También Tiene Aquí Como Un Resortito Esta Es La Clásica De Toda La Vida También Miren La Estrellita Este Nudito Con Eslabones En Rectangular Miren Esta De Corazones Esta Muy Bonita 1430 Pesos Tiene Entrelazados Dos Corazones Con Circonias Y El Otro Liso Con Tu Descuento Te Quedan Mil Pesitos Mil Un Pesitos Te Queda Esta Pulserita Preciosa Acá Hay Otra Algo Mucho Más Delgadito Que Apenas Si Se Ve 1170 Pesos Esta Muy Linda Miren Esta De Ojitos Ay Esta Esta Bien Bonita Esta También La Van A Pedir Mucho Yo Sé 4160 4160 Con Tu Descuento Te Quedaría En 2912 Muy Bien Y De Este Lado Hay Más Es Que Hay Mucha Mercancía Mis Niñas Recuerden Que Si Tú Ves Este Video En Julio En Agosto En Diciembre Bueno Haz Captura De Pantalla Porque Es Probable Que Te Puedan Conseguir La Misma Mercancía Pero Pues Ya Saben Que Aquí Hay Mucha Mercancía Diferente Siempre Se Preocupan Siempre Por Tener Mercancía Diferente Y Bonita Miren Diferente Ay Que Bonita También Esta Es Que Toda Esta Es Mercancía Bien Bonita Pura Joyería Fina Pura Joyería Bonita Aquí Miren Esta Es Doble También Y Esta También De Tres Oros Diferentes Que Bonitas Y De Este Lado Mis Niñas Miren Estas Arracaditas Preciosas También A quien Le gusta Tener Que La Arracada Pero Con Colgante Están Estas Bellezas Miren Vamos A dar Precio De Ay Muchas Gracias De Esta 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 En Tres Mil Quinientos Pero Quiero Que Vean El Dije Es De Buen Tamaño Con Sus Circonias De Corazoncito Te Quedan Dos Mil Cuatro Ciento Cincuenta Ya Con Tu Descuento De Este Lado Hay Más Mucha Arracada Bonita Mucha Arracada Que Se Ve Linda Guau Que Bonitas Vean Los Precios Ya Saben Que Súper Accesibles Miren Esta 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 Bien Bonita El Precio Tres Mil Pesos Con Tu Treinta Por Ciento De Descuento Te Queda En Dos Mil Cien A Ven Si Fui A la Escuela Si Se Hacer Cuentas Aquí Están Estas Aquí Está Esta Otra Dos Mil Sete Cincuenta Acuérdense Que Si Tú Dices Yo Vengo Solo Por Un Par De Arracaditas Si Te Llevas Desde Una Pieza Tienes Descuento Del 10% Que Miren Estas Con Perlitas Muy Hermosas Que Bonitas Acá Hay Más Miren Estas Están Lindas Porque Traen Estrellitas El Dije Que Cuelga Es Estrellitas 3250 También Te Queda Como En 2200 Esta Con El 30 Y Acá Hay Más Ah Pero Que Creen Que A mi Mamá Le Gusta Traer La Pura Marca Bueno Pues Aquí Están Las De Marca Chanel Esta Está Muy Linda Porque Vean Una Es Liza Y La Otra Es Con Circonias Esta Déjenme La Saco Para Ver El Precio Miren El Precio La Verdad Está Bastante Accesible También Para Que Ustedes Vengan A Sortir Sus Negocios Miren La Botega Veneta Mini Este Es Mini También 1100 Pesos Te Quedan 770 Si Vienes A Comprar Varias Acuérdense Que El Precio El Descuento Del 30% Es A Partir De 7000 Pesos Junta Tu Tanda Júntate Con Tu Vecina Con Con Tu Amiga Para Que Se Vengan A Comprar Los 7000 Pesos Y Ya Les Hagan Su Descuento Miren La Botega En Plateada También Se ve Muy Padre Aquí Está El Precio Hagan Sus Descuentos Ustedes La Coronita También Rolex Miren Esta Mini Arracadita También Está Súper Bonita 650 Ay Ese Está 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 Bonita También De Corazón Y Tiene Circonias Todo Aquí El Contornito 2470 Miren Para Las Deportistas Que Traigan Sus Aretes Nike Este Es Arete Poste Este No Es Arracadita Y Este Está En 2080 También Bastante Bastante Accesibles Para Para Esas Mamitas Deportistas Para Ese Regalo Que Quieres Quedar Bien Miren Esta Es La Manita De Fátima Con Un Ojito Turco Y Aquí Hay Más Corazón El Mucho Corazón Porque El Corazón No Solamente Se Regala En 14 Febrero También En 10 De Mayo En Un Cumpleaños O sea El Corazón Es De Todo El Año No Crean Que Tiene Su Como El Espíritu Santo Algo Así El Espíritu Santo 1950 Ya con Tu Descuento Del 30 Te Queda En 1365 Miren Aquí Hay Más Ahorita De hecho Estamos dando El servicio De que Si te llevas La Medallita Te la Entregamos Grabada Y el Grabado Que te Hacemos A sal Se dice Es Regularmente Al Momente Y Es Gratis Wow Miren Si tu Vienes A comprar Tu Medallita Te hacen El Grabado Al Momento Prácticamente Y Gratis Grabados Gratis Quien te Regala Eso Solo Aquí En Joyería Infinity Miren Aquí También Esta Que Bonita Esta Esta Es Como Se Lama La Virgen Sabes Es Grabado A Láser La Milagrosa La Milagrosa Está 910 Pesos A La Pieza Y Ya Con Tu Treinta En 636 Pesos Acuérdense Que Todos Estos Precios Es Del Dije Los Que Les Acabo De Dar Es Del Dije Bueno Este Ya Viene Con Su Cadena Pero Los Dijes Bueno Ya Tú Escoges La Cadena Que Tú Quieras Si Ya Tienes Le pones Una O Vienes Una Semana Por Tu Dije La Otra Te Llevas La Cadena Para Tu Regalo Pero Bueno Aquí Hay Mucho También Donde Escoger Miren Este Corazón Partido La Mariposita Más Ojito Que Cosas Tan Lindas Mis Bonitas Además De Todo Lo Que Ya Les Enseñé Bueno Ya Saben Que Aquí Pueden Encontrar Una Cantidad Increíble En Dijes En Anillos En Cadenas Bueno Muchísima Mercancía Todo Aquí Es Garantizado Así Que Mis Niñas Yo Les Dejo Aquí La Recomendación No Hay Pretexto Para Que No Den Un Buen Regalo No Te Vas A Gastar Mucho Dinero En El Te A Pre Hasta Mañana Bye 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 Bye